Al fin Eiko y Keitaro se hacen novios, no hay nada como fantasmas para avivar el amor. Dark Cratering. Episodios 4, 5 y 6. El trío va a la universidad, en donde tienen un encuentro paranormal con un video, un video horrible en donde un chico, se quema. Como imaginarán en la cinta se encuentra el espíritu del chico, quien es atraído por Keitaro. Pero, afortunadamente tienen tiempo de salvarlo gracias a un oso de peluche que Yayoi lleva con ella. Donde también lleva otras cosas como sal para hacer salir el espíritu de la cinta, y un muñeco para atraparlo. Y realiza un plan de poner al espíritu a ver la cinta con su maldición para que éste al no querer maldecirse la anule. Sin embargo el espíritu opondrá resistencia. ¿Por qué? En casa Yayoi podrá con el espíritu, pero al tener poderes de fuego, es peligroso ir en auto, y Keitaro no quiere volver a poner en peligro a las chicas, especialmente a Eiko, quien tiene su misma maldición. Pero Eiko lo convence y van camino a casa, con estilo. La idea es direccionar el contraataque del espíritu al brazo de Keitaro que está cubierto, y el trate de contener las llamas apagándose con el viento. Un plan excéntrico que si bien casi provoca un accidente, funcionó, y ahora Keitaro está libre de éste, tiene que ir al hospital por la quemadura, pero está bien. Una vez van en el coche, Eiko explica a Keitaro que Yayoi habló con el espíritu que inició todo, éste era intimidado, llegando a un amargo final. Pero al desear vengarse, creó la maldición de la cinta, que alcanzó a su acosador, quien una vez convertido en espíritu, se mantuvo en la cinta, manteniendo viva la maldición. Es este segundo espíritu quien está atrapado en el muñeco, y con quien Yayoi no tendrá piedad. Pero esta no es la revelación más importante. Esa sin duda sería la del amor de Eiko a Keitaro, que si bien era obvio, sobre todo porque ya me lo habían dicho en los comentarios. No deja de ser impactante ver el amor que siente por Keitaro, la hace meterse cada vez más en el mundo sobrenatural. Como fue lo que sucedió cuando iban en noveno grado, donde Keitaro la protege y ambos fueron maldecidos. Dice a Marlo espeluznante y a Keitaro, pero al tener tantas fotos de él, más pareciera que a Marlo espeluznante porque lo relaciona con Keitaro. Un amor tan intenso que la ha llevado a espiarlo, y monitorearlo, sin embargo no a declararse, algo que no entiendo, pero bueno. Ella ya no está sola en su monitoreo, Yayoi la atrapa, y si bien si eterrara la manera del amor de Eiko por Keitaro, al haber un espíritu cada vez que lo espía, Yayoi decide acompañarla. Y fue algo bueno, ya que Keitaro se metió en otro problema fantasmal, no sé quién está más mal, Keitaro, o esa dichosa universidad. En esta ocasión es un club, donde un espíritu los obliga. El espíritu posee a un estudiante y se hace llamar por el mismo nombre. Así que la Yandere y la Loli Gótica van al rescate. Yayoi con Saki saca el espíritu del poseído, pero este no eligió a ese chico por nada. Pero no importa, ya que como sabrán, no hay alguien que pueda con una Loli, y si es gótica mucho menos. Luego de salvar a los demás estudiantes, cosa que no sé si sería posible. Y el grupo se retira, sin embargo el espíritu no ha sido eliminado. Este sigue, pues tiene alimento. Yayoi explica que con el tiempo los espíritus pierden energía, y para mantenerse, lo que hacen es obtener esa energía perdida, de otros espíritus. Siendo todo esto el plan de ese espíritu para alimentarse, y ya que ha devorado a más de 100, lo que lleva Yayoi solo sería la merienda. Así que se retiran. Me confunde el que Keitaro diga que una leyenda urbana llegó a su fin, pero todo el episodio indica, que ésta llegó a su fin, por ahora. Entonces, por favor, cuiden sus entrañas. De regreso a casa, Yayoi convence a Keitaro de ser su tutora en lidiar con los fantasmas. Keitaro no está aún tan seguro de aceptar, pero pronto una posesión de Eiko, lo hará cambiar de opinión. Esto sucede en un viaje al bosque, lamentablemente eso sucedió cuando ella y Keitaro estaban pasando un buen momento. Eiko a lo lejos en un puente ve a alguien caer, como Keitaro no vio ni sintió nada, lo atribuye al cansancio. Y grave error, pues esa noche mientras dormía, fue poseída. Tal vez piensen que al tener una casa fantasmas, que es una loli a su lado esto se resolvería de inmediato. Y si bien en parte es cierto, pues tiene una manera de atrapar espíritus efectiva teniendo a Keitaro que los atrae una vez ella los debilita, no fue tan fácil, teniendo 10 problemas para salvar a Eiko. Y es que son 10 espíritus. Afortunadamente ya sabían la cantidad, y tienen un plan, uno que pareciera lógico, pero en la vida real esta cuerda había lastimado a Keitaro, soltando a Eiko, o también se hubiera roto. Así que este plan no es tan bueno, pero para la serie funciona. Como sus enemigos son 10, Yayoi irá capturándolos uno a uno, hasta tener un número igual, donde dicho empate se romperá gracias a su fuerte espíritu que tiene en su peluche. Donde tenemos métodos interesantes de exorcismo, tales como beber saque sagrado, me pregunto si funcionara con tequila, será entonces que la gente bebe para no ser poseídos. Porque nadie me lo había dicho. ¡Campai! Una vez los números están más equilibrados, sobre todo porque su super peluche acaba de comer a uno, Yayoi los insta a colaborar metiéndose por voluntad a sus muñecos. Sin embargo hay alguien que no perdonará, aquel que controla a Eiko. Esta experiencia, sirve para dos cosas importantes. Primero que Eiko confiesa sus sentimientos. Siendo correspondida por Keitaro, aunque como solo se toman de las manos, no me parecen del todo pareja, como que hay algo raro ahí. Siendo sincero espero sean alucinaciones mías, pues me gusta cuando la chica rara consigue el amor. Y la otra, que aunque era obvio que pasaría, así como que las cosas sobrenaturales persiguieron a Keitaro quiera él o no, él ahora tiene una mentalidad más abierta, y ha decidido convertirse en un cazafantasmas. Sin duda el plan de Eiko le salió a la perfección. Sin duda el plan de Eiko le salió a los seres entre sus muñecos. Sin duda el plan de Eiko hablaba en ese era para que las personas Patrick de Sierra Bonilla se encuentres. Sin duda gobernado.